Buenas tardes, señoras y señores. Sean ustedes muy bienvenidos a esta quinta conferencia, segunda de esta segunda parte, de esta segunda etapa, que dedicamos en este ciclo organizado conjuntamente por la Fundación Mutua Madrileña y la Real Academia de la Historia y que hemos titulado La Historia Pintada. Como les recordaba el último día, esta segunda parte del ciclo la dedicamos íntegramente a conferencias que tienen que ver con la historia del arte y con este género, llamado así, la pintura de historia, que tuvo este éxito y esta extraordinaria difusión en el siglo XIX, con muchas connotaciones, como iremos viendo a lo largo de estas charlas. Hoy tengo un especial orgullo y honor de presentarles a ustedes al doctor don Carlos González Navarro. Él es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y lleva vinculado al Museo del Prado desde 2001. Es decir, hace 15 años es conservador de pintura del siglo XIX, en pintura española del siglo XIX, y desde entonces, desde el 2001, que ingresó primero como becario en el Prado, pues hemos tenido una relación muy, muy estrecha. Sin duda ninguna, y permítanme que haga este acerto, Carlos, el doctor González Navarro es sin duda el especialista más brillante de su generación en pintura del siglo XIX, sobre todo en una especialidad más complicada, si el siglo XIX ya es complicado, en el periodo que él se ha dedicado o ha decidido dedicarse más fundamentalmente a los pintores de los reinados de Fernando VII e Isabel II. Además, es también el historiador español de su generación, dedicado a esta especialidad, más reconocido por sus publicaciones con mayor proyección internacional. Y, como les digo, hemos tenido la suerte de colaborar juntos desde el Prado durante muchos, muchos años, hemos disfrutado, padecido y disfrutado de grandes, unos más grandes, otros menos, pero algunos muy grandes, proyectos dedicados, expositivos al siglo XIX. Él dedicó su tesis a José de Madrazo, ha trabajado mucho sobre esta familia de artistas y sobre el mundo del dibujo, que, como ustedes saben, es una especial, todavía una especialidad más difícil incluso que la pintura y muchos, muy pocos historiadores se atreven con una disciplina, como les digo, tan complicada. Él ha sido en el Prado comisario de exposiciones muy trascendentes en el Museo del Prado, como La Mirada del Otro o Invitadas. Y yo les quiero resaltar, sobre todo, la asociación Ingres, la asociación Ingres, dedicada a este gran maestro de la pintura francesa del siglo XIX. Ingres, como David, son los dos grandes pilares en los que se asienta buena parte de la pintura europea de la primera, primer tercio o la primera mitad incluso del siglo XIX. Y él tuvo de su mano el ofrecernos esta maravillosa exposición en el Museo del Prado. Es también autor de más de 20 voces para el diccionario biográfico de nuestra Real Academia de la Historia, dedicadas a artistas del siglo XIX. Y, entre otras muchas labores de investigación, se ha dedicado a la recuperación de figuras cruciales de este periodo, como Joaquín Espalter, Rafael Tejeo. Recordarán quizá ustedes la extraordinaria exposición que se hizo, de la que él fue comisario en el Museo del Romanticismo hace muy pocos años. Y está trabajando ahora sobre un gran proyecto sobre Carlos Luis de Rivera. Son artistas, la mayoría de ellos, o algunos de ellos, entre los que afectan a lo que él nos va a hablar. Hoy nos va a hablar de dos de las decoraciones de pintura de historia en instituciones absolutamente trascendentales, trascendentes las instituciones y trascendentes también en los momentos en que se aborda su decoración, en momentos muy cruciales para la propia historia de España. La decoración del Congreso bajo el reinado de Isabel II, que es un cambio absoluto de lo que supone la política hasta ese momento, y mucho después la decoración del Senado ya en plena restauración con Alfonso XII. Les dejo con él, sin antes dejar de recordarles que tienen ustedes las tarjetas todas en sus asientos para formular las preguntas por escrito que a ustedes les apetezca sobre lo que nos hable el doctor González Navarro a lo largo de su charla. Les agradecería que no aguardasen hasta el final para hacer sus preguntas. Los azafatos están a su disposición para que, levantando ustedes la mano, les recogen sus preguntas y al final de la charla se las haremos llegar al profesor Navarro para que conteste a sus dudas o sus aclaraciones. Pues nada más, muchas gracias y muchas gracias al profesor González Navarro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar a don José Luis Díez por la amable invitación y por la extraordinaria presentación que, como pueden imaginar, es sobre todo y fundamentalmente fruto de la buena amistad que nos une desde hace muchos años. Gracias también a la Real Academia de la Historia y a la Mutua Madrileña por la extraordinaria invitación singularmente señalada, que es tener la ocasión de hablarles a ustedes esta tarde. Les agradezco mucho a todos ustedes que hayan venido, una tarde tan buena, tan soleada, 22 grados antes de entrar en este edificio. Les agradezco mucho que hayan decidido pasar la tarde viendo o paseándonos por algunos de los edificios, algunos vamos a ver ya desaparecido o desaparecido en su Estado, en los que se albergó el poder y ver qué relación ese poder máximo del Estado tenía con las bellas artes. Es un paseo rápido, van a ver que las instituciones son muchas y todas tienen mucha enjundia y no tenemos mucho tiempo, pero la idea inicial era hacer un paseo que les permitiera ver o recordar, porque seguramente muchos de ustedes conocen ya estos edificios. Y para ello, para comenzar este recorrido, quería, lo primero de todo, leerles un texto de las Cartas de España de Próspero Merimé, que dice lo siguiente. Es importante que un aficionado en una galería no experimente ninguna de esas molestas distracciones que provocan los pies fríos, la humedad y mil otras pequeñas y tristes realidades que hacen desaparecer rápidamente las emociones más dulces. Debo también agradecer al director, quien ha colocado en el museo un número suficiente de grandes y cómodos sofás en los que uno puede abandonarse con deleite a esa agradable ensoñación que excita la vista de una obra maestra. Estos sofás de terciopelo rojo y adornados con flecos de oro fueron utilizados en las últimas cortes. Es muy poco probable que pronto regresen a su destino original. Hay cierta ironía en las palabras de Merimé, que ha venido detrás de los cien mil hijos de San Luis a ver cómo eran, desde luego, disueltas las cortes que durante el trienio liberal habían dado su primer retazo de esperanza a la democracia en nuestro país. Y me parecía interesante que empezáramos con esta cita en este lugar porque suman bien, es un buen sumatorio de los bancos donde se sentaban los políticos y la presencia de las pinturas del Museo del Prado. Por lo tanto, como se pueden imaginar, el primer escenario que vamos a visitar es el Congreso de los Diputados en su escenario primero y primitivo, que fue el escenario que tuvo en Madrid, en primer lugar en el año 14, como sede efímera de las Cortes, que rápidamente fue convertido en capilla, y a continuación como sede ya institucionalizada con un proyecto arquitectónico muy interesante que incluye decoración artística y que estuvo de la mano de Isidoro González Velázquez. Es un proyecto dibujado en menos de una semana por Isidoro González Velázquez. Tenemos todos los datos de cuándo emite el rey Fernando la orden a su arquitecto mayor para que se ocupe de hacer estos dibujos y hacer este proyecto, y cuándo muere la persona encargada de pasar los dibujos y de hacer las inscripciones, que son reconocibles. Y no pasó ni una sola semana, lo subrayo para que entiendan el carácter de emergencia, pero también el funcionamiento extraordinario, prodigioso, de la mente de González Velázquez, que concibió, sometido a una arquitectura previa, que era la de la nave de la iglesia del convento de Doña María de Aragón, en donde hoy se encuentra el Senado español, una primera sede para estas Cortes Fernandinas del Trienio. En ellas lo que nos vamos a encontrar son unas cuantas obras de arte diseminadas en torno a la nave en la que se reunían y que servían de salón de cortes. Son varias alegorías. Las cuatro virtudes cardinales en torno a una idea de trono que es muy interesante y que, como pueden ver, describe perfectamente el arquitecto y que va en unas estípites coronadas de dos atlantes negros que sujetan el cortinaje, pero que en realidad, vamos a ver a continuación, que además sujetaban un relieve escultórico no carente de significado. Desde luego que son las vistas de los procedimientos de la jura y de otros procedimientos políticos que tienen lugar en las Cortes los que mejor nos informan de lo que va sucediendo a nivel decorativo, artístico, en esta sede primera del Poder Democrático. Como ven, la sala está decorada con las esculturas que les adelantaba, que son las cuatro virtudes que están rodeando a los bancos donde se sentaban los políticos. Y en torno a la cabecera hay otras dos esculturas distintas. Una, que es alada, es el genio que representa a la constitución y la otra que representa a la monarquía. Es decir, la simbología es evidente y clara y sobre los dos tenantes que veíamos antes en su dibujo original, hay un medio punto con una escultura que representa a los dos hemisferios de la monarquía hispánica. Pero lo más interesante es que desde el principio de los testimonios que tenemos de este proyecto artístico, su arquitecto, tiene la idea de introducir una iconografía que nos parece particularmente interesante. Aquí les llamo la atención sobre… Estas son como palcos por los que se pueden asomar, están descritos quiénes son cada personaje, pueden verlo si siguen atentamente la inscripción, pero aquí nos encontramos dos esculturas, dos relieves escultóricos, no conocemos a su autor por ahora, pero que representan el 2 de mayo en Madrid. En una, el 2 de mayo en el Paseo del Prado y en la otra, el 2 de mayo en la plaza que hoy se llama el 2 de mayo, en el antiguo cuartel de Montemolín. Esa idea de poner estas imágenes en ese lugar tan significativo nos va a dar la pauta de lo que va a ser la decoración histórica en estos escenarios a lo largo de todo el siglo XIX. La recuperación de la memoria colectiva que en el contexto de los años fernandinos está particularmente orientada al reconocimiento de los años heroicos de la expulsión de los franceses de España y que toma un partido de un subrayado y profundo sentido político justo en esos años del trienio donde se produce un revival de la Constitución del año 12 que ha vuelto a ponerse en funcionamiento y fruto de la cual, por cierto, es prácticamente casi toda la producción que podemos llamar pop o pre-pop que se conserva en los museos en torno a la celebración de la Constitución. Me refiero a esas pequeñas constituciones de bolsillo, a las barajas, a las cerámicas que celebran la Constitución del 12. A veces se han creído, como del año 12, la realidad es que la mayoría se producen en ese momento y no es para nada sorprendente que, siguiendo ese mismo itinerario de reconocimiento político, de interés por esos escenarios históricos absolutamente recientes, se eligiera para el testero de ese primer Congreso de los Diputados unos temas tan interesantes para esa cultura como fueron los del 2 de mayo. Pasado el año 20, que es en el que se producen estos sucesos y estas imágenes, aquí ven una estampa un año posterior, del año 21, en la que en los lugares donde en la imagen anterior había todavía otros palcos han sido sustituidos por un arquitecto auxiliar llamado Pratt, un personaje muy interesante en el que no nos vamos a detener, pero muy implicado en toda la estética relacionada con el trienio, han sido sustituidos por dos cuadros de los que no tenemos más explicación que siguen en la línea de ser cuadros que explican escenas contemporáneas. Esto me hace pensar qué cuadros serían estos y qué pinturas son y qué destino tuvieron. No conocemos el destino de las esculturas a las que me acabo de referir, pero tampoco sabemos nada de estas pinturas referentes al 2 de mayo o a la guerra de la independencia en general. Lo que sí sabemos es que esas mismas cortes comisionan a dos artistas de cámara principales en ese momento un escultor muy conocido, Elías Vallejo y un pintor también muy conocido, José de Madrazo, para que realicen sendas, composiciones, una en pintura y otra en escultura con las que decorar estos salones y que representen el día del juramento de Fernando VII, el día que juró la Constitución. La jura de Fernando VII se convierte en una imagen perseguidísima. Sabemos que Elías llegó a hacer un boceto que se ha conservado en la academia hasta los años 60 del siglo XX y que a día de hoy está desaparecido. Y en el caso de José de Madrazo sabemos, por las memorias de su hijo Federico, que la pintura, llegado un momento del trienio, cuando se habían descompuesto, los ideales, según Federico, se habían descompuesto los ideales políticos que empujaban al trienio y la implicación de José de Madrazo en ese mismo escenario, José decide no continuar con el encargo, destruye todo rastro de ese encargo, además por el significado político que podía tener en el siguiente episodio de la historia nacional. De modo que perdimos los dibujos, los bocetos y la propia existencia de su cuadro. Y a partir de ese momento se concentra en la ejecución de una pintura que localizó José Luis Díez hace unos cuantos años en los fondos del Museo del Prado, que son los últimos días de Numancia y que encierra en el fondo un significado de adulación fernandina muy importante y muy reconocible en la poética cortesana de esos años. Aquí ven esta otra estampa que me parece también muy interesante porque nos permite ver el otro lado y con la magnificación hecha por el artista en la que un espacio que es bastante pequeño lo llena de una multitud incontable de cabezas, que por supuesto serían perfectamente contables porque estoy seguro de que todos ustedes conocen ese espacio, que es un espacio pequeño y modesto. A continuación se pierde ese escenario de poder y todas las decisiones se toman en el mismo sitio que es el despacho de Fernando VII. No tengo una imagen de la pintura del techo de Fernando VII pero aquí ven una imagen del trono del rey hecho por esos años y también del boceto de presentación de la pintura que encarga para el año 1828 el rey para decorar su despacho y que tiene un título nítido del cambio ideológico que acababa de finiquitar a las Cortes y es la potestad soberana en el ejercicio de sus funciones. Boceto para el techo del despacho de Fernando VII, es decir, una imagen del poder absoluto que volvió a España después de ese ensayo y de la llegada de los 100.000 hijos de San Luis. Lo primero que el patriarca de las Indias le pregunta a Fernando VII cuando vuelve a Madrid y después de la llegada de los 100.000 hijos de San Luis es qué hacemos con la sala de las Cortes y básicamente lo que pregunta el patriarca de las Indias es si se puede volver a restablecer ahí una parroquia para los ministerios que estaban en el Palacio Real y en los edificios que antes había ocupado el Palacio de Godoy a lo que Fernando VII firma inmediatamente la aniquilación de toda memoria de ese edificio y se convierte de hecho en un edificio fantasma dedicado efectivamente a parroquia. El siguiente episodio al que vamos a acudir tiene que ver con el lugar donde yo trabajo cada día que es el casón del Buen Retiro. Allí se establece durante la regencia de María Cristina el estamento de ilustres próceres del reino. Durante el Estatuto Real del año 34 concedido por María Cristina se vuelve a un bicameralismo que no había tenido los primeros años de constitucionalidad en nuestro país. Y en el casón del Buen Retiro se establece el estamento de próceres y el estamento de procuradores se marcha a donde hoy está el Congreso de los Diputados pero no a ese edificio sino a uno anterior que era un convento llamado Convento del Espíritu Santo y que era el convento nacional de los italianos donde estaba la Iglesia Nacional de los Italianos. Un viejo edificio bastante destartalado que como veremos va a dar algunos problemas al naciente Congreso de los Diputados pero del que nos han quedado algunas imágenes. Quería en primer lugar concentrarme en las imágenes de esta imagen previa del casón del Buen Retiro porque nos da también algunas ideas de qué identidad artística tenía el edificio y qué significados podían tener las pinturas o las decoraciones en ese momento. Desde luego, como veíamos en la fachada del edificio concebido o decorado por Isidoro González Velázquez, la fama corona esa decoración escultórica con dos esculturas que una es claramente la justicia y la otra no está identificada pero que tienen que ver desde luego con las funciones que se realizan en este espacio. Sin embargo, les quería llamar la atención sobre un detalle que probablemente han pensado desde el principio, que el edificio estaba decorado con una pintura que todos ustedes conocen perfectamente que es el fresco de Luca Giordano que representa la apoteosis de la monarquía española es decir, lo que decoraba el estamento de Próceres era una vieja imagen procedente del antiguo régimen que representaba la apoteosis de la monarquía hispánica. Por si tienen dudas les he traído esta otra imagen donde se ve claramente que es esa pintura la que está decorando, no se cubre, vamos a ver que en otros episodios que están por venir las decoraciones que había no gustaron y se cubrieron con gasas pero en este caso la pintura ejerce su función didáctica sobre los asistentes a esta clase de sesiones en este caso la sesión solemne de apertura de las Cortes que hace la reina María Cristina y que es a la que pueden ver en la sala. Mientras tanto el convento del Espíritu Santo se transforma en estamento de procuradores y allí también es un escenario donde suceden hechos históricos importantes como la jura de la constitución de María Cristina como regente en nombre de la niña pequeñísima Isabel II que se ha convertido ya en reina de España. Como pueden ver el edificio en esta vieja estampa que conserva el Museo del Romanticismo y que como por desgracia no está en su mejor estado pero nos permite ver la apariencia vetusta que tenía ese edificio. Les traigo algunos documentos de interés, traía muchos más pero he pensado que eran muy aburridos sin embargo estos me parecen que son muy divertidos en realidad el contenido que tiene porque es el que emite Rodríguez que es uno de los procuradores encargados de velar por la conservación de la comisión que velaba por la conservación del edificio y en el que se puede leer muy claramente la franqueza y la forma muy poco sofisticada con la que se refiere a las atenciones que prestaban los arquitectos a la conservación del edificio. Dice que la torre de la catedral de Valladolid se hundió el 31 de mayo a las 9 de la tarde no obstante decir el arquitecto que duraría en pie más tiempo que él. Es decir, Narciso Pascual y Colomer les acababan de informar de que el edificio no estaba en sus mejores condiciones, el edificio estaba ruinoso pero que podía aguantar en ese estado de ruina unos tres años pero los procuradores deciden no aceptar ese dictamen y marcharse inmediatamente del edificio que se les había asignado. Gracias a ese estado ruinoso continúa y deciden marcharse gracias a las buenas acciones de Arguelles que era entonces el presidente del Congreso se instalan en el Teatro Real que todavía no había sido inaugurado como teatro de ópera como teatro real, como teatro lírico y que el edificio en buen estado sobre todo la parte que daba no justo este lado de la fachada sino justo este lado de la fachada que es el que da a la Plaza Isabel II se convierte en la sede oficiosa de las Cortes. Los actos solemnes no van a tener lugar en este sitio donde se van a quedar desde el año 41 hasta el año 50 nueve años seguidos ocupando el espacio. Es interesante porque justo después cuando lo libera el Congreso se encarga una decoración que ha estudiado también José Luis Díez y que consiste básicamente en una serie de imágenes lúdicas alusivas a la música evitando cualquier contacto con perdón, cualquier imagen de la propia reina Isabel II que era la patrona de ese edificio lo cual quiere decir que tiene un sentido en realidad de subrayado lúdico de regreso a su verdadera función de este edificio que durante cierto tiempo el Congreso había usurpado con el permiso del Gobierno. como les traía por ejemplo este acto realizado en el año 1843 que es la jura de la Constitución del 37 por la reina Isabel II con motivo de su mayor edad es decir, los grandes eventos de ese momento no tenían lugar dentro del Teatro Real sino que se desplazaban, como pueden reconocer a el que es el edificio del Senado y que como pueden ver también ha quedado desprovisto de sus decoraciones originales debido al uso parroquial que había tenido entre uno y otro momento histórico. En el año 50 se entrega por fin el edificio del Congreso de los Diputados realizado por Narciso Pascual y Colomér el arquitecto que había velado según alguno de los procuradores tampoco por la conservación del viejo edificio y que escribe una carta también se la ha enseñado hace un momento escribe una carta muy conocida quejándose precisamente del maltrato que los procuradores estaban dando a sus palabras y a su propia condición de arquitecto por las razones que fuera fue el elegido en un concurso público como el proyecto más interesante y efectivamente se convierte en el autor del edificio que hoy tenemos. Aquí lo ven en una fotografía de una década después de su inauguración que se conserva en el Instituto de Patrimonio Cultural Español y otra un poco posterior donde pueden ver el encantador entorno que tenía en aquella época con esta valla que pertenece al monumento de Cervantes que era un monumento hasta hace bien poco conservado en su lugar en su ubicación original que no estaba hecha en función del Congreso de los Diputados sino del convento anterior justo en los años en los que había sido Congreso de los Diputados. En todo caso, si me siguen nos vamos a ir introduciendo en este edificio entregado en el año 50 y que muy pronto en el 54 ya nos deja imágenes de cómo había quedado esa decoración que se encarga fundamentalmente a Carlos Luis de Rivera en una primera instancia y también a Federico de Madrazo. El tándem de pintores idealistas románticos más importante de nuestro país responsables de la imagen oficial de la corte de la imagen romántica isabelina que nos ha quedado a la posteridad. En estas fotografías también de época isabelina hechas por Lauren vemos un elemento central de esa construcción que en lo arquitectónico es lo que más nos interesa que es el uso de la luz natural. Muchos arquitectos que han venido después enmendando a Narciso Pascual y Colomer han privado al edificio de esta luz natural que era la que iluminaba unas pinturas terminadas en el año 52 que vamos a ver ahora con detalle y que estaban realizadas al encausto que es una técnica que incluye la cera cera caliente, cera tibia como fijativo para la masa pictórica. Esta cosa técnica es muy importante porque ofrece una textura que tiene que ver a la que le afecta directamente la luz tal y como es recibida y la luz natural recibida rasante desde la posición por la que está entrando como ven en la fotografía iluminaba plenamente esa clase de pinturas de las que les estoy hablando y con posterioridad la iluminación artificial que tiene el hemiciclo no permite comprender el esplendor artístico al que se podía disfrutar con esta clase de iluminación diferente. El conjunto de las pinturas del hemiciclo es un programa decorativo muy complejo que queda explicado en una publicación hecha en una memoria hecha por el propio Congreso para explicar qué edificio es qué contiene y qué programa artístico es el que adorna la sede del poder legislativo de nuestro país que no es otro que el de un ciclo donde se ven escenas históricas en realidad asambleas imaginarias de legisladores según las épocas históricas del pasado más remoto establecidas en cuatro grandes grupos y presididas por una quinta pintura que veremos que veremos al final. En el Museo del Prado se conservan los dibujos preparatorios para una buena parte de las figuras que componen esos grupos asamblearios pero también las figuras preparatorias para el resto de personajes decorativos que están salteando la totalidad de la media bóveda del hemiciclo. Como ven están numerados tienen una numeración correlativa y son figuras que responden como les digo a esos personajes. Carlos Luis de Rivera en ese sentido tiene una formación neoclásica y su manera de proceder es analizar cada una de estas figuras desnudas incluso algunas de las que le proyecto están destinadas a figuras que son femeninas pero que él estudia primero un cuerpo desnudo para estudiar comprender bien la posición de la figura en el espacio y que después seguramente no conocemos esos dibujos pero procede al estudio de las telas y después de la incorporación del vestuario el estudio de la composición final y completa en unos modelinos. Se conocen de antiguo las menciones a la existencia de esos modelinos incluso la existencia de los cartones que debieron abundar de los cartones originales que se conservaron y se expusieron varias veces a lo largo del siglo XIX y a principios del siglo XX. Por desgracia se ha perdido la pista del paradero de esos materiales y a día de hoy no conocemos prácticamente ninguno solamente los dibujos que conserva el Museo del Prado un boceto del que se ha perdido también la pista pero a la que se le siguió un poco más a lo largo del siglo XX y un dibujo que como sorpresa que les acabo de desvelar vamos a ver muy pronto y que es el único que se conserva de toda la procelosa preparación de ese conjunto que estaba destinado como se pueden imaginar a ser uno de los más significativos de toda la decoración del Madrid isabelino donde la reina se mostraba en público un sistema de representación pública en el que Isabel II cuidaba los escenarios donde aparecía y todos ellos por lo general estaban rodeados de una decoración en particular pictórica extraordinaria desde los palacios particulares en los que ella acudía frecuentemente a celebrar fiestas hasta las propias apariciones en público en teatros o en otros escenarios la reina requirió esta escenificación de su poder que alcanza su zenith su culminación en este espacio del Congreso de los Diputados les proyecto algunas de las imágenes que hay en los intersicios de estas composiciones históricas a las que me voy a referir para que vean algunos de los atributos con los que se supone que los políticos que están sentados en las bancadas del Congreso deben adornarse o deben imbuirse de esas virtudes que están desplegadas a lo largo de la media cúpula la primera de las composiciones el llamado primer cuadro de estas composiciones decorativas representa a los legisladores de época grecorromana son Solón en el centro con Licurgo y Apio Claudio componiendo una escena absolutamente imaginaria en el que se rodean de otros legisladores importantes como Numa Pompilio Rómulo Servio Tulio Justiniano que lo podemos reconocer en el primer término que está debatiendo con Tribuniano que es este otro personaje que son autores de un código legislativo o el propio Teodosio que aparece detrás que aparece justo detrás de esa imagen son los creadores de los primeros códigos legislativos que van a dar a luz el corpus de la legislación occidental al que se refiere continuamente esta decoración y que se convierte en la primera llamada al perfeccionamiento de estas ideas sobre legalidad arrojadas por los personajes que son convocados en estas asambleas la segunda de las asambleas es la llamada de la época goda y en ella encontramos en el centro a San Isidro perdón a San Isidro pobre San Isidro que no San Isidoro efectivamente atendido o interactuando con su sobrino Flavio Recaredo además detrás de ellos está Leo Vigildo que es el padre Flavio Recaredo todos son familia y está intentando con un gesto como apartarle de la presencia de su tío y ejemplo que no lo ve como tal y componen una escena propia que vamos a ver que no es la primera que no es la única que sucede en estos escenarios pictóricos junto a ellos aquí encontramos a Eurico y Alarico que son ambos autores de unos códigos legales también importantes y en el otro lado encontramos a Sisenando Recesvinto y Ejica que son los autores del fuero juzgo que también tiene peso en esta iconografía y por último detrás de ellos encontramos a Sancho Garcés y a Alfonso VII dos monarcas también dedicados a la legislación particularmente que comparecen en grupo en este escenario como se pueden fijar el escenario no está fijado a la ligera no se trata de un escenario cualquiera en cada uno de los lugares lo veíamos antes en los legisladores grecolatinos que aludía a un viejo templo romano en ruinas aquí se pretende convocar una arquitectura visigótica también propia dice la memoria de la cultura que habían traído del norte de Europa o sea de cómo estos personajes estas personalidades venían rodeadas de una arquitectura distinta que es la que se implanta en la península y también un paisaje dice la memoria abrupto propio de la cultura que les rodeó es decir de algún modo el paisaje tiene una condición parlante que permite transmitir de algún modo según Carlos Luis de Rivera el espíritu de esa época que está reflejada en esta asamblea justo para esta se conserva en una colección particular madrileña el único ejemplo de cómo funcionó esa transmisión de los dibujos que les he enseñado que están en el Prado una vez compuesta cada imagen cómo se transmitía por medio de una cuadrícula a un cartón de tamaño natural donde de ahí se trasladaba por vía de calco a la pared las siluetas que iban a ser pintadas y a partir de ahí se continuaba trabajando con esta pintura al encausto a la que me he referido al principio es por ahora el único ejemplo que hemos conservado el tercero de las escenas representa a la época llamada aragonesa y en ella vemos a don Jaime el conquistador presidiendo la escena aunque tras él vemos de nuevo a un santo con nimbo que es San Raimundo de Peñafor también en su labor de recopilador de los decretales que le convierten en un patrono de la abogacía como bien saben y también tenemos en la escena una presencia de una mujer de una legisladora la reina doña María esposa de Alfonso V que gobernó en nombre de su marido y que realizó una labor legislativa también muy reconocida en el siglo XIX y que la convierten en una de las protagonistas femeninas de estos de estos techos y también encontramos otras personalidades como Juan Jiménez Cerdán o Vidal de Comellas personajes que están acompañando a los monarcas y en el otro lado a Íñigo Arista y Ramón Berenguer también como reyes con una particular atención al desarrollo de sus funciones legislativas El cuarto y último de los casetones que decoran el techo del Congreso de los Diputados lo protagonizan los legisladores de la época de la restauración entendida como la restauración cristiana y en el que como ven se mezclan personajes que son prácticamente reconocibles a vista por todos nosotros Fernando III el Santo es el protagonista el que está sentado en el centro y va vestido con una cota de malla y tiene a su lado a los reyes católicos que tienen dice la memoria específicamente un castillo reconocible de su época sobre ellos sobre sus cabezas porque esta idea del paisaje como ven se continúa en todas las escenas tras ellos tras los reyes católicos se encuentran el cardenal el cardenal Cisneros y el doctor Palacios Rubín como personalidades importantes en la labor legislativa de los reyes católicos pero un detalle muy interesante que tiene que ver con otro en el que nos habíamos fijado antes es el sentido narrativo de estas escenas y en particular quiero que se fijen en el papel de la reina Isabel la católica en este en este escenario donde está el personaje que está detrás de la reina es Alfonso IX que saben que es el autor de una legislación específica de los fueros sobre Madrid y lo que vemos en la imagen es que la reina está cogiendo el código legislativo y se lo está ofreciendo a su marido el rey Fernando de una manera en la que le invita a que lo incluya en las leyes de toro que el marido tiene en la otra mano y el gesto del rey católico como ven es un gesto asertivo de aceptación de esta indicación dada por la reina el papel de la reina en este caso queda particularmente subrayado al otro lado los tres monarcas que aparecen son también bien reconocibles sentado está Felipe II legislador de Indias y el César Carlos también reconocido en esta imagen como un importante legislador de Indias y dice la memoria pero no sólo eso no sólo como legislador de Indias sino también como recopilador de toda la legislación española el papel de Carlos III que es quien está señalando hacia un perfil en el que según la memoria del Congreso de los Diputados lo que se ve en el horizonte la línea que se ve separada por el mar es América que está siendo legislada por estos monarcas por estos monarcas españoles ese conjunto se cierra con una pintura importantísima que revela que es una especie de apoteosis diría como una apoteosis de la cultura española podríamos titularla aunque más que título lo que le da a la memoria es una descripción completamente procelosa de todos y cada uno de los personajes que forman parte que forman parte de ese plafón central presidido por una alegoría de España encarnada en la figura de Isabel II que tiene sobre que sujeta con su mano la ley la constitución del año 45 que es la constitución vigente en ese periodo en ese periodo democrático y que es la que da amparo a lo que está sucediendo en el Congreso en el momento de su inauguración ya digo Isabel II encarnando la figura de España y sobre ella un tetagramato que habla de la presencia de Dios porque Isabel II como saben fue reina por la gracia de Dios y de la constitución y esas dos condiciones esa doble condición queda expresada en esta pintura del Congreso de los Diputados alrededor de la reina una asamblea histórica completamente anacrónica en la que se mezclan personajes del siglo XVI en adelante todos ellos glorias de la cultura española están el Cid el Cid Campeador Cristóbal Colón Diego Saavedra Fajardo el Conde de Campomanes Melchor Gaspar de Jovellanos el Padre Mariana Luis Vives Miguel de Cervantes Lope de Vega Velázquez Juan de Herrera Berruguete y el Ciego Francisco Salinas todos personajes centrales para la cultura vistos desde la perspectiva del siglo XIX personajes centrales para la cultura española que quedan imbricados en esta convocatoria asamblearia con la que se quiere cubrir el espacio donde las decisiones legislativas se tomarían desde ese momento en adelante en un edificio que no era intercambiable para ningún otro uso que no fuera el legislativo como ha demostrado la propia historia del hemiciclo resuelto la decoración de la cúpula lo siguiente que era necesario resolver era la decoración de la pared presidencial donde desde luego la decoración pictórica también era muy importante quiero darme prisa porque nos estamos quedando en el congreso y se acaba se acaba el tiempo pero es interesante es interesante el el programa decorativo que ofrece Federico de Madrazo mientras Carlos Luis se ocupa del techo el responsable de las decoraciones presidenciales para entendernos de la pared presidencial del congreso era era Federico de Madrazo que redacta una primera memoria a petición del congreso cuando es cuando es convocado para formar parte de los decorados de este equipo de decoración del edificio en el que hace una memoria muy expresiva de qué clase de decoración puede ofrecerle al congreso dice la decoración artística dice Federico de Madrazo en un primer memorial que entrega al congreso la decoración artística de un local tan premisible tan preeminente como el santuario de nuestras leyes debe en mi concepto contener recuerdos gloriosos y graves enseñanzas y afortunadamente en la historia de nuestra vida pública abundan los hechos que reúnen ambos caracteres las guerras sostenidas por la independencia nacional desde la restauración de la monarquía goda hasta el glorioso levantamiento contra la invasión francesa son las las que decide en las que decide inspirarse siendo cuatro solamente los huecos destinados a estas representaciones monumentales tan importantes he creído deberme fijar en aquellos hechos o acontecimientos que marcan más distintivamente las dos épocas antigua y moderna la organización política de España y la juiciosa y moderna forma del carácter español resultando de la identidad de una con otra la gloriosa estabilidad de nuestras instituciones y costumbres es decir es plenamente consciente de la representatividad suprema que iban a tener esos argumentos en el desarrollo de la vida legislativa y de la vida política y pública de nuestro país y el carácter especial de esencialidad que debían tener los temas elegidos para decorar ese espacio en los cuadros superiores continúa cuya forma viene a ser una especie de cuadrante o triángulo rectángulo de hipotenusa curva representaré los asuntos siguientes en el de la izquierda caracterizado por la primera época de guerras por la independencia de España cristiana en la restauración de la monarquía goda a don Pelayo proclamado rey alzado sobre el pavés después de la batalla de Covadonga en el de la derecha significando el primer acto constitutivo de la representación nacional al concilio provincial o cortes de Oviedo celebradas bajo el reinado de Doña Urraca en el año 1115 en los cuadros inferiores y principales representaré en el de la izquierda caracterizando la última época de nuestras guerras por la independencia nacional la inmortal defensa de Zaragoza en el de la derecha y perpetuando la inauguración de las cortes de Cádiz de 1812 es decir vuelve a la idea inicial que hemos visto en la decoración de las cortes del trienio de poner en la cabecera dos hechos históricos recientes en los espacios pequeños habían quedado los hechos históricos del pasado que ya los he mencionado y en la parte de abajo dos hechos históricos recientes que nos permitieran que permitieran a quien viera el espacio entender cómo se vinculaban los hechos contemporáneos con el pasado inmediatamente el pasado más reciente a partir del año 52 Federico comunica que ha repensado los temas y que mejor cambia los argumentos de modo que en los espacios superiores representaría a la reina María de Molina en el acto de poner al rey niño don Fernando IV bajo la salvaguardia de la lealta castellana en las cortes que convocó en Valladolid y en el otro espacio a su majestad la reina doña Isabel II cuando se presentó después de declarada su mayor edad a prestar juramento ante la representación nacional es decir lo que podemos ver en este grabado en el que recogen esas ideas que son exactamente esos dos temas en realidad Federico desestimó los vemos aquí con detalle desestimó los los argumentos y desestimó su participación en el Congreso de los Diputados a todos los amantes del arte de esa época nos hubiera entusiasmado poder contar con dos pinturas históricas de Federico en dos lugares en un lugar tan preeminente como el Congreso de los Diputados sin embargo sus obligaciones como retratista le apartan de esta función de esta función de decorador que decide ceder a dos de sus mejores alumnos a los que les da la oportunidad de lucirse en un lugar tan singular y que va a suponer desde luego la consagración de dos carreras de dos artistas muy especiales estos son dos dibujos que se conservan en el Museo del Prado y que José Luis Díez asoció hace unos cuantos años ya en el discurso de ingreso a la Academia de la Historia los asoció precisamente a este momento decorativo relacionado con las cortes sin lugar a duda para eso estaban destinados en esos cuadrados finalmente en los espacios triangulares desde arriba habrá dos pinturas de Carlos Luis de Rivera una representa la antigua ley y la otra la nueva ley del Evangelio pero en los espacios grandes de importancia van a ser Casado de la Lisal y Gisbert los dos pintores que se van a ocupar de esas dos grandes decoraciones con efectivamente dos escenas históricas que convoquen el pasado asambleario legislativo de los españoles además se produce un hecho muy singular y muy significativo y es que uno de ellos Casado de la Lisal se va a convertir en el artista de cabecera de la sección política más conservadora mientras Antonio Gisbert se va a convertir en el pintor de los políticos liberales y esto no es una cosa que pueda pasarnos desapercibida como veíamos en la anterior conferencia como sin duda es aquí uno de los temas centrales estas pinturas son pinturas de naturaleza política y esa implicación política es como la parte más necesaria para tener en cuenta cuando leamos estos cuadros los argumentos desde luego lo estético es lo que ven nuestros ojos y por lo que las hemos conservado pero el mensaje político ante los ante el público de su época era sin duda lo que las sostenía principalmente Casado de la Lisal pinta el juramento de las Cortes de Cádiz un tema desde luego próximo y querido siempre a todos los más fieles a Fernando VII que fue un argumento con el que se identificó el rey en la intimidad de manera bastante profusa y uno de los que más le atacaban los liberales en los tiempos del absolutismo desde luego en la imagen es una imagen como pueden ver que recuerda vagamente el juramento del Jeudupon de David por la actitud de los personajes que podemos ver al fondo y en el que lo que estamos viendo es el momento en el que se lee el juramento el conde de Toreno recuerda en sus memorias exactamente este momento como un momento en el que se lee un juramento y todos por aclamación votan y juran la fidelidad a la constitución a la monarquía y a la iglesia en el mismo juramento bajo su conciencia y el otro presenta un boceto que se conserva en el Congreso de los Diputados y en el otro en el otro lado el momento en el que doña María de Molina el momento en el que doña María de Molina presenta a las Cortes de Castilla a su hijo Fernando IV también un momento de dificultad de dificultad histórica muy importante en el que la reina se muestra como un ejemplo no solamente de gestora sino de negociadora frente a un escenario complicadísimo en el que los dos tíos del pequeño rey se convertían en dos enemigos bastante peligrosos por un lado el papel de don Enrique de Castilla el senador que es el personaje anciano que está junto al atrio junto a la presidencia en este lado y el del otro tío del rey Juan de Castilla el de Tarifa que también había intentado usurpar el poder del pequeño monarca la reina con su poder de negociación consigue asentar el poder de su hijo y además conseguir siempre mediante concesiones importantes que todos los compromisarios de esas cortes acaben firmando una serie de leyes que beneficiarán al pueblo llano lo cual la convierte en una mujer ejemplar de la que sin duda les hablarán en la próxima conferencia que tenga lugar en este ciclo entre los retratados como ven Gisbert con ese dibujo serio firme característico de su pintura convierte esa asamblea en un conjunto de retratos bien visibles entre los retratados está el propio pintor muy reconocible con la mano en el pecho entre uno de los entre uno de los personajes puesto que Gisbert es alguien que decide autorretratarse normalmente en sus grandes composiciones en sus grandes composiciones históricas también de Gisbert en el Senado se guarda un cuadro muy significativo para el discurso de la pintura de historia y que cambia en cierto modo las enseñanzas que Federico había transmitido a sus discípulos y que suponen desde luego una bisagra central en el discurso de la pintura de historia que es el cuadro de los comuneros Bravo, Padilla y Maldonado en el Patíbulo una obra pintada por Antonio Gisbert cuando tiene 27 años jovencísimo y que en la que desde luego la ejecución idealizada tiene que ver con las enseñanzas que Federico les ha ofrecido en la Academia de San Fernando pero en el que todo el poder de esta imagen gravita en el argumento la pintura recibió una primera medalla pero aún así fue una primera medalla muy polémica porque una parte muy importante del público y del jurado reclamaban una medalla de honor para el jovencísimo artista por no tanto por la excelsitud plástica de la obra la obra es una obra muy buena pero no tanto por la excelsitud artística sino por su significado político los comuneros encarnaban más que nadie el pasado de resistencia antifernandina los comuneros había sido el nombre de una de las sociedades secretas que habían dado origen a uno a esos partidos políticos nacientes del trienio los comuneros se habían convertido la pintura se recibió como una celebración política más que como una celebración plástica y se produjeron desde luego varias réplicas hechas por el propio Gisbert les pongo en pequeño la réplica que conserva desde hace pocos años el Museo del Prado pero desde luego copias espúreas se pueden encontrar prácticamente toneladas de ellas ya les digo empapados siempre por esa idea que había un periódico por ejemplo durante el trienio que se llama El eco de Padilla y que entre otras además de ese círculo de esa sociedad secreta que se llamaba Los herederos de Padilla y que veían en la actitud de los comuneros de Castilla que se opusieron a los cambios legislativos del César Carlos para no perder libertad los propios castellanos se recuperaron en ese momento como un elemento de importancia entre los políticos liberales de los años isabelinos así que esa pintura se convierte en algo que es un furor pre-pop en el que sabemos por ejemplo tanto Emilia Pardo Bazán como sobre todo Pérez Galdós la utilizan para caracterizar a viejos liberales a liberales de estirpe que se identifican porque en su casa tenían una estampa de los comuneros de Castilla de Gisbert es decir es algo que sirve para que tiene una identidad política mayor que artística y por lo tanto se recibe como tal ante el rechazo del Congreso perdón ante el rechazo de la primera de la medalla de honor o Lózaga que había sido un activo político desde los años del trienio se había posicionado públicamente muy a favor del cuadro y de su máximo reconocimiento decide comprarla por la cantidad de 80.000 reales un precio que supera que triplica el precio más alto de las pinturas de historia normalmente en ese momento es decir a Antonio Gisbert con 27 años le resuelven la vida solamente con la venta de este cuadro con lo que significa económicamente esa venta y que se convierte desde luego en uno de los iconos políticos del Congreso otras imágenes políticas del Congreso que son muy importantes este compromiso de Caspe que es sin duda la iconografía relativa a esa idea asamblearia asociada al mundo catalán aragonés y valenciano que es el que son los que se reúnen y para para deliberar en torno a la sucesión en la corona de la corona de Aragón como resultado del compromiso que los compromisarios de esas tres coronas van a van a depositar en don Fernando de Antequera y que van a convertirlo en el siguiente en el siguiente monarca una imagen histórica tenía interés no porque me parezca muy interesante sino porque este cuadro recibió una primera medalla es algo que estéticamente no se entiende si se fijan es un cuadro que tiene desmayos estilísticos muy importantes en la descripción la posición de los brazos del fraile en fin la posición de las figuras pero es que lo que les acabo de contar de Gisbert es algo que va a justificar muchas compras del Estado porque el significado político se queda por delante del significado artístico en muchas ocasiones y esta es una de ellas y otra de las compras que tiene de pintura de historia que hace el Congreso durante el siglo XIX es este cuadro de María Pineda otro personaje icónico el próximo día seguramente que les hablen más extendidamente de ella un personaje icónico en el imaginario liberal una mártir de la libertad durante el periodo absolutista de Fernando VII se encuentran como saben un estandarte bordado en su casa y eso la convierte en ser acusada por el alguacil del crimen de Granada ser acusada de ser una liberal cosa que ella prefiere asumir es decir la condena por liberal que significaba la muerte en el patíbulo la muerte con Garrotevil y que la prefiere a delatar al resto de los liberales que habían que podía que podría haber haber delatado ese heroísmo que paga con su vida la convierte en un personaje reclamadísimo por la reclamadísimo por la pintura por la pintura española del siglo XIX que va a ofrecer numerosas versiones le pongo una que pertenece a la colección del Museo del Prado en la pantalla pero desde luego su la multiplicación de su presencia por retratos que la gente poseía para reivindicar su ascripción política justifica bien esa identidad del argumento y la elección del argumento por delante de la calidad artística de las obras de arte también les pongo algunas de las novelas primerizas las de los años 30 y una también muy famosa la obra de teatro de García Lorca en torno a esta figura mítica del liberalismo español que fue Mariana Pineda vamos a sobrevolar si me lo permiten durante cinco minutos por las colecciones del Senado español aunque ya entiendo que les estoy abusando de su tiempo pero vale la pena hacer un recorrido rápido el Palacio del Senado había estado bastante abandonado durante los años isabelinos con muy pocas se habían hecho algunas obras pero un poco sentido decorativo hasta que el Marqués de Barzanayana les enseño algunas imágenes para que se hagan una idea del aspecto que tenía el Senado hasta que el Marqués de Barzanayana en los años a finales de los 70 siendo presidente del Senado decide cerrar los dos claustros del convento y convertirlos en dos espacios singulares que son a día de hoy los que mejor identifican por lo artístico al Senado español uno es su fabulosísima biblioteca neogótica les pongo dos imágenes de la época de cuando estaba recién inaugurada inicialmente se lo digo porque tiene que ver con las pinturas inicialmente el cuerpo de arriba no iba a ser un cuerpo de librerías sino que iba a ser ocupado por algunas de las pinturas que encarga el Marqués de Barzanayana pero el resultado desde luego es una de las mejores y más bonitas bibliotecas de la ciudad de Madrid esta del Senado que estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen el otro espacio que queda el otro claustro que queda cerrado y se convierte en un espacio de representación el Salón de los Pasos Perdidos es este que tienen en la pantalla y al que se va a dedicar desde luego la decoración pictórica más importante de ese impulso que da Barzanayana a la decoración del Senado como vamos a pasar muy rápidamente no quiero detenerme en muchos detalles pero ese deseo esa sed de historia va mucho más allá de los encargos esta imagen de Asterio Maneñanos no la traigo ni por la calidad de la fotografía ni por la calidad de la propia pintura que es muy modesta en su honestidad sino por la información que contiene verán al fondo si son observadores que hay un cuadro del Museo del Prado que estuvo en depósito en el Senado junto a un importante aluvión de escenas históricas que van a llegar en esos años junto a otra serie de compras de escenas históricas de todas clases que van a llegar a decorar las dependencias del Senado justo coincidiendo con esos años 70 y 80 del siglo XIX en los que el Marqués de Barzanayana es el presidente del Senado pongo el acento en esta personalidad artística en esta personalidad política porque será el que haga el encargo después de el encargo más importante de toda esa decoración a Francisco Pradilla después de su éxito con el cuadro que conserva el Museo del Prado doña Juana la Loca el Senado le encarga directamente asociado a ese éxito el cuadro de la rendición de Granada del año 82 que Pradilla va a entregar se lo encargan en el 79 Pradilla lo va a entregar en el año 82 una imagen poderosísima a la que Pradilla desde luego le va a dedicar numerosos estudios detallados visitando museos y analizando manuscritos históricos para informarse con detalle para pintar con propiedad el escenario que estaba convocado el momento del 2 de enero de 1492 en el que se produce la rendición final del sitio de Granada y Boadil en esta imagen simbólica entrega las llaves de la ciudad a los reyes católicos una imagen pues de belleza histórica para la perspectiva del siglo XIX que es contemplada como la consagración absoluta de Pradilla como el pintor de historia de su generación con una estética que como ven casa perfectamente la pintura la herencia de Fortuny con la herencia de Rosales los dos grandes artistas que acababan de fallecer en la década de los 70 y que van a conformar la personalidad de los mejores pintores españoles de estos años en los detalles nos encontramos a esos artistas estas descripciones de estos personajes árabes desde luego sus vestuarios sus objetos nos remiten al Fortunio Orientalista o la magnitud la monumentalidad de los reyes católicos en esta escena nos mandan a las pinturas de Eduardo Rosales presidido por desde luego un cielo sacado seguramente de alguna acuarela de Fortuny o inspirado directamente por esas imágenes bellísimas de las pictóricas hechas por el maestro catalán con todo ello él logra amasar una propiedad una propia lenguaje artístico que es lo que le convierte en el artista importante de ese momento en la España de la restauración y el protagonista absoluto de cualquier decoración que se apreciara en la corte de en la corte de Alfonsina en todo caso esta pintura se convierte en un éxito se expone en la misma sala que acabamos de ver en la sala de los pasos perdidos se organiza una exposición temporal para que el público de la calle pudiera entrar en el Senado y ver la pintura y ese éxito aunque Barzanayana deja de ser el presidente del Senado el siguiente presidente del Senado el conde de La Habana va a darle carta blanca le pide una memoria a Barzanayana para que emprenda como cabecilla de esa decoración una decoración pictórica que abrace todo ese salón y muchos otros espacios fruto de esas decoraciones fíjense como escribe Barzanayana en esa memoria yo me proponía pintar en cuadros él no es pintor pero él se proponía pintar en cuadros es decir y lo vamos a ver a lo largo de toda la documentación no la vamos a analizar ahora pero la documentación que ha dejado Barzanayana es interesantísima porque se convierte básicamente en un dictador que le dice a los pintores cómo y qué tienen que pintar no solamente les da el argumento les dice la perspectiva les dice los personajes y les da prácticamente resuelto solo queda pintarlo el cuadro que quiere para cada uno de los episodios que él mismo va a ir señalando uno sin duda importantísimo es el que él mismo describe como el tercer concilio de Toledo ahí tienen la descripción que da Barzanayana a Muñoz de Graín que va a ser otro de los triunfadores de las nacionales de ese momento que va a asumir una de las grandes composiciones históricas inspiradas dice el propio Muñoz de Graín en una carta dirigida a Barzanayana inspiradas en San Vitale en los frescos perdón en los mosaicos de Rávena y en el tesoro en el tesoro de Recesvinto que ustedes habrán reconocido diseminado otra de las grandes composiciones históricas que se encargan a ese momento y que son otro éxito sin precedentes que de nuevo consagran a su autor es esta de José Moreno Carbonero que representa la entrada de Roger de Flor en Constantinopla y que también tardó poco tiempo en entregar y se convirtió en la pareja de hecho del cuadro de Pradilla desde el principio los dos quedaron ya establecidos y fijos son dos cuadros que no se han movido del salón en ninguna de las distintos montajes de ese salón que es esta pintura donde los almogábares que es una infantería ligera propia de las milicias catalanas que fascinó a todos los escritores del siglo XIX habían sido llamados en el año 1313 creo a Constantinopla para ayudar a un monarca que me ha apuntado su nombre Andrónico segundo paleólogo que es el hombre anciano que vemos sentados en el trono dorado y Moreno Carbonero aunque no conozcamos el argumento solamente por su capacidad plástica es capaz de trasladarnos a un lugar como Constantinopla con Santa Sofía al fondo en un espacio entre esplendoroso y moralmente decrépito ese momento final absolutamente decadente que nos transmite a través de las sensaciones que nos transmiten los colores básicamente fíjense en los blancos del mármol a veces heridos de óxido o de suciedad el blanco del hijo también anciano del rey Miguel IX paleólogo que está acompañando a su padre en el trono es decir solamente con su capacidad artística es capaz de llevarnos desde el presente desde el siglo XIX a un espacio imaginario con una capacidad de persuasión que muy pocos pintores de ese momento llegaron a tener y que nos devuelve la razón de por qué Moreno Carbonero fue uno de los más reputadísimos pintores de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX hubo más encargos un encargo fracasado que fue a Raimundo de Madrazo que hoy se conserva en una institución neoyorquina porque Raimundo se negó en todo momento a terminar y entregar el cuadro y en su estado sin terminar junto con algunos de sus bocetos tratándose de Raimundo obviamente era necesaria la presencia de una mujer semidesnuda algunos de sus bocetos se conservan junto al cuadro en esta institución neoyorquina no es el único que salió mal otro encargo a Villegas también quedó sin quedó sin completar y otros encargos aunque fueron entregados como el caso de Juan Luna Novicio no satisfizo las expectativas desde que se expone por primera vez en París antes de llegar a Madrid que lo ve Emilia Pardo Bazán y hace unas críticas furibundas contra esta obra la pintura ha tenido muy mala fortuna es un cuadro interesantísimo Luna se los enseño a diferencia de los dibujos que veíamos de Carlos Luis de Rivera donde se analiza el desnudo Luna que pertenece a una generación muy posterior ya trabaja con bocetos fragmentarios de la composición con las figuras completas o parciales para insertarlos a continuación directamente en el escenario esta imagen no se comprendió yo creo que a día de hoy que no somos señores y señoras del siglo XIX sino personajes del siglo XXI somos capaces de entender la estética rupturista en cuanto a color pero también en cuanto a composición que hace Luna que por otro lado uno era marinero de formación antes que pintor y dos había recibido de Barzanayana una carta que les ahorro la lectura por el tiempo que ya les he robado pero en el que recibe unas instrucciones completamente dictatoriales de lo que tiene que pintar no se le vaya a ocurrir pintar una batalla en perspectiva viendo los buques o viendo los disparos porque lo que tiene que lo que necesitamos es ver a don Juan José de Austria ver a Cervantes y ver a los a los personajes centrales de esa gesta heroica entre la que el propio Luna decide incluir incluir su propio autorretrato en esta imagen no se puede ver no he encontrado otra mejor pero está incluido su autorretrato delante de esos dos trompeteros que le acompañan y por último el último de los cuadros de ese conjunto al que me quiero referir es este de Francisco Jover terminado por Sorolla en el año 98 que es el primer y más importante de los hechos históricos contemporáneos pero históricos que se incorporan a esa galería de escenas históricas creadas por Barzanayana que es la dolorosísima jura de la constitución por parte de la regente embarazada de un rey Alfonso XIII que todavía no ha nacido y viuda de su padre de Alfonso XII acompañada de las dos hijas que ya sí tiene las infantas María de las Mercedes y María Teresa rodeada de los personajes de la corte todo en una atmósfera perfectamente bien planeada en el que vemos a la chata con un papel institucional regio propio de su comportamiento como personaje histórico y seguida de su hermana la infanta Eulalia y su marido en una actitud que no está a la misma altura que la de su hermana mayor mucho más sentimental pero que es clave para comprender el ambiente de dolor en el que se gesta esta imagen en la que Cánovas está como presidente del Congreso tomando el juramento junto al ministro de Justicia tomando el juramento de la reina regente mientras que el presidente del gobierno y el resto de los ministros los encontramos en esta parte Martínez Campos Agasta y el resto están en esta parte del cuadro que se convierte sin duda en una de las imágenes más persuasivas de los años de la restauración muchas gracias y disculpen el abuso de tiempo muchas gracias por esta estupendísima conferencia profesor don Carlos González Navarro realmente sí es abuso de tiempo pero realmente lo que nos ha explicado y como nos lo ha explicado ha merecido muchísimo la pena el disfrutar de ello mientras nos llegan las preguntas si alguno de ustedes tiene alguna pregunta quizá bueno ya sabemos perfectamente cuál es la iconografía del techo del Congreso de los Diputados ojalá alguno más de cuatro miraran hacia arriba de vez en cuando a ver las figuras alegóricas para ver lo que representan y lo que deberían encarnar pero lo que quería saber si nos puede aclarar si todo ese despliegue iconográfico que se contiene en la memoria del Congreso tiene algún autor conocido ¿hay algún ideólogo que sea el que precise cada una de lo que se tiene que representar en el techo del hemiciclo que conozcamos o es a través de la memoria? la memoria es anónima pero sabemos que el ideólogo de los frescos es Carlos Luis Carlos Luis de Rivera en cuanto a los frescos y como hemos visto en la correspondencia en cuanto al testero Federico se siente libre de elegir y cambiar los temas era un poco la idea que quería transmitir como el artista se implica en la decisión política de la representación de la cámara es decir que van a estar mirando los diputados que temas para excitar su imaginación y efectivamente verse reflejados y recibir un mensaje de la historia de nuestro país en ese escenario en el caso de Federico es más claro porque en la carta lo confiesa abiertamente pero el redactor de la memoria originaria del techo es Carlos Luis de Rivera o sea es el propio Carlos Luis al que se le ocurre el hacer los distintos grupos o sea en el caso de Federico está claro es el primer pintor de cámara es el director de Museo del Prado es todo de todo con lo cual él es quien decide es el caso de Carlos Luis también el caso de Carlos Luis también sucede lo mismo con otra obra importante de decoración que va a dirigir Carlos Luis que es la restauración en los mismos años en los que se está decorando Barzanayana decorar el Senado el San Francisco el Grande cae en sus manos y elabora una memoria sobre cómo es la cómo tiene que cuáles son los argumentos que tienen que ir capilla por capilla siendo representados porque en realidad la decoración de San Francisco el Grande es una decoración en la época de la restauración hecha pagada y orquestada desde el Ministerio de Estado yo tengo la sospecha que aunque el autor es Carlos Luis de Rivera quien está detrás de la concepción de la decoración de San Francisco el Grande no es Carlos Luis de Rivera que es la mano ejecutora sino Canovas del Castillo es hasta donde he podido llegar en el caso de San Francisco el Grande en el caso de la Cámara de los Diputados no lo tengo tan claro muy bien no me llegan preguntas con lo cual no debemos tener ay sí ay perdón es que no me han hecho llegar perdone perdone ¿quién fue el arquitecto que erró en el diagnóstico de la torre de la Catedral de Valladolid? me han pillado completamente totalmente lo siento pero no sabemos quién fue o si lo sabremos pero yo no lo sé sí muy bien pues si no hay ninguna pregunta más les agradecemos de nuevo su presencia y les recuerdo que el próximo lunes es el último en la tendrán que sufrirme a mí en la última conferencia de este ciclo les recuerdo el cambio de hora para que no lleguen antes de tiempo muchas gracias y hasta lunes que viene gracias aplausos chau